La fortaleza de los extremos La fortaleza de los extremos La fortaleza de los extremos En un detalle y un córner me hacen un gol Pero si te hicieron siete córner Y tú no tienes ninguno No es un detalle que defendiste mal Es que fueron muy superiores a ti en todo el tiempo Porque para mí la palabra detalle Es una jugada puntual Luego en un partido igual, igual Y casi no hay ratos de partido igual, igual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!